¿Qué fue lo que te pasó? Está detenida por el asesinato al juez Gómez. Te veo como lo que eres, mujercita. Una vulgar delincuente. Mamá, por favor, cállate. Momento. Una cosa es que hayan visto a Bella con el lirio de plata y otra muy diferente es pensar que ella sea capaz de matar a alguien. Ya, Abreste, no hace falta que me defiendas. Yo tengo a mis abogados. Y también tienen los míos y de mi familia. Mamá, comunícate con Rivas que se ponga a trabajar ya mismo en el caso de Bella. Le voy a pedir a la señora Villanueva que se marche, porque ya la visita se acabó. Yo voy a mover cielo y tierra para sacarte de este hueco, pero por mí, esta mujercita que se pudra en la cárcel. Te vas a quedar aquí hasta que te consiga otra celda. Espero que me entiendas y que sepas que estoy cumpliendo con mi trabajo. Te quiero mucho. Bonita forma de quererte. Y ese es el hombre que dice dar la vida por ti. Cállate, Orestes. Cállate porque tú no sabes lo que es querer. Tú solamente te quieres a ti mismo. Yo solamente sé que por la mujer que amo, salto por encima de lo que sea. Hasta de la ley. Ay, Bella. Bella. Qué ganas tengo de abrazarte. Pero a través de ese cristal no se están viendo. Y no quiero hacer nada que te comprometa más. Sabes, yo... Yo no creo que tú seas ninguna asesina. Estoy seguro que todo esto no es más que un error. Caramba. Qué veredicto tan maravilloso. ¿Será que voy a poder contar con la piedad del señor juez? No era necesaria tanta ironía. Solamente quería darte ánimos. Claro, después que me trataste como un patán. Bueno, te pido disculpas. Estoy sometido a un poquito de presión. No he dormido mucho y me han interrogado como, no sé, ocho, diez veces. Chico, yo de verdad no entiendo de dónde sacaron la estupidez de pensar que tú podías ser el lirio de plata. Él es un hombre bueno, amable. Él es incapaz de maltratar a una mujer. Tú estás encantada con el tipo, ¿verdad? Ay, mi amor, mira, eso no es problema tuyo. No te equivocas. Sí es mi problema. ¿A ti te gusta ese tipo? ¿Y qué? ¿Y qué si me gusta? Sí, me encanta, me encanta. Porque él es un hombre de verdad y no un cobarde como tú. Me decepcionaste, honesta. Tú no puedes ser el lirio de plata. Él no es un cobarde como tú. Escúchame bien, bella de la Rosa. Vamos, Villanueva. Dile la verdad. Confiésale que eres el lirio de plata. Vamos, habla, pues. Te juro que todas las veces que te dije que te amaba eran verdad. Nunca voy a poder olvidar los momentos que pasamos juntos. Nunca. Entonces demuéstramelo. Demuéstrame que yo soy la mujer de tu vida. Por favor, Oresta, cásate conmigo. Escúchame. Yo no pienso dejarte sola. Ni a ti. Ni a él. No puedo. No puedo hacer eso. No puedo dejar a Chiqui sola conmigo. No puedo. No puedo. Está bien. Eso es todo lo que yo quería escuchar. Eso es todo lo que yo tenía que saber para saber que tú nunca me quisiste. ¡Franklin! ¡Franklin, por favor, abre la puerta! ¿Qué pasa, bella? ¡Franklin, sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí! Yo no quiero estar frente a este hombre nunca más de mi vida. ¡Sácame, por favor! ¡ الا traffkat! ¡No perder, · ¡ Lastly a mi Ghaz!